Cada momento que he pasado, él nunca me ha dado de lado Él siempre ha salido a mi encuentro y nunca me ha abandonado No importa donde esté, Jesús tiene el poder Él permanece en su palabra, siempre ha sido fiel No importan mis errores, no importa que me caigan En el momento de mi lucha, es Jesús quien me levanta Señor, en ti confío Señor, en ti descanso Tú eres mi fiel amigo Mi Padre eterno, el quien me da amor y cariño Mi Padre eterno, el quien me da amor y cariño Mi Padre eterno, el quien me da amor y cariño